Continuamos con más información en Panorama Central y en esta oportunidad una entrevista muy interesante. Por ejemplo, si te diste cuenta que tenés que renovar hábitos o cambiarlos, mejor dicho, porque bueno, fue una recomendación después de unos estudios que te hiciste de parte de tu doctora, tu doctor o simplemente vos tenés ganas de mejorar tu estilo de vida, tener hábitos saludables, entonces qué tenemos que tener en cuenta o por dónde empezamos para generar estos hábitos en nuestras vidas y es por eso que estamos con la licenciada en Nutrición, Brenda Chamo. Muy buenas noches, Brenda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, gracias por invitarme nuevamente. Para mí es un placer estar acá de vuelta y esta vez con una propuesta diferente. La vez pasada hablamos de tips para fiestas saludables, pero esta vez yo les quería contar un poquito sobre, bueno, uno tiene la idea de empezar un estilo de vida saludable, pero ¿por dónde arrancar? Claro. ¿Cuántas veces uno capaz que se plantea justamente iniciar un estilo de vida saludable, pero a las dos semanas se perdió, lo dejó de lado y no lo pudo llevar a cabo? A mí me ha pasado muchas veces esto, ¿no? De anoto, dicen la recomendación primero, anota tu plan. Anoto mi plan, horarios, cambios, un montón de cosas. Nada, queda ahí en el intento muchas veces. ¿Por qué puede pasar eso? Y por un montón de motivos. Hoy vamos a ver algunos, pero primero una aclaración. Yo voy a hablar de cómo iniciar un estilo de vida saludable, pero obviamente me voy a centrar en lo que es nutrición y ejercicio, ¿sí? Pero obviamente un estilo de vida saludable va a englobar otras cosas, como dormir bien, manejo del estrés, eliminar hábitos tóxicos como el alcohol, el tabaco, pero bueno, hoy me voy a centrar con eso, ¿sí? Bien. Bueno, el primer punto va a ser plantear una meta, que en este caso ya la tenemos acá, que es iniciar un estilo de vida saludable, ¿sí? Y no solamente plantearlo, sino que también escribirlo. Se sabe que si uno escribe algo ya lo empieza a hacer real. Tenerlo escrito ya sea en una agenda, en el blog de notas del celular, o en un cartelito, pegarlo en el cuarto, en un espejo. Pero siempre conectar con esa meta para hacerla real y tenerla siempre ahí, acordándote de lo que querés lograr, ¿sí? Ese sería como el primer punto para iniciar un cambio en la vida, ¿sí? Como segundo punto, está bueno tener un propósito, que a veces uno se olvida. El para qué de las cosas. Ese va a ser mi motorcito para poder estar motivado durante un largo periodo de tiempo y que no se termine la motivación a los tres días. Claro. Entonces, ¿el para qué? Bueno, mi meta es iniciar un estilo de vida saludable. ¿Para qué? Para tener más energía, para rendir mejor en mi entrenamiento, para modificar mi composición corporal. Puede haber un montón de para qué es, pero lo importante es que salga de uno y no que sea una cuestión de, bueno, no sé, la verdad, ¿para qué lo hago? Lo vi en internet. Eso es algo muy importante también. El conectar con la necesidad o con un deseo que tenga uno mismo, ¿sí? Bien, entonces, con esos objetivos claros. Claro. Es como nuestra manera de pensar también, ¿no? Creo que es lo principal a cambiar. Sí. Y el hecho ya de conectar con una necesidad interna hace que uno lo aborde de una manera totalmente diferente a que si alguien te dice, tenés que iniciar un estilo de vida saludable, sin saber el por qué. Creo que dentro de esta propuesta de anotar, de escribir el propósito, el objetivo, también está bueno poner consecuencias, como para que uno también las visualice y recapacite en este sentido. Sí, pero siempre tratar de no plantearlo desde algo negativo, es decir, si no lo hago me va a pasar tal cosa, sino que desde el lado positivo. Si lo hago, ¿qué me va a pasar desde el lado bueno? Porque uno cuando plantea algo positivo ya lo ve de otra manera, que algo lo tengo que hacer por obligación, porque si no me voy a enfermar, por ejemplo, ¿sí? Bueno, después como tercer punto es importante plantearse objetivos a corto plazo para lograr esta meta principal, ¿sí? Acá voy a hacer mucho hincapié porque es uno de los puntos donde uno capaz que medio que falla. ¿Pero por qué? Porque se plantea objetivos que son muy difíciles de cumplir. Bueno, uno de los objetivos que uno se suele proponer es el tema de la actividad física. Si yo no estoy acostumbrada a realizar actividad física, no me conviene plantearme como objetivo anotarme cinco veces por semana en el gimnasio y encima ir caminando. Tal vez me conviene hacer un objetivo un poquito más realista, más factible y decir, bueno, de última me anoto dos veces si me quiero anotar en una actividad. O si no quiero ir a un gimnasio para comenzar, puedo iniciar con caminatas, caminatas programadas. Y esto de programar es muy importante porque también uno a veces se plantea caminar, pero si no le pones un día y un horario, no lo haces real y lo dejas por si tenés tiempo. Y generalmente no tenemos tiempo cuando nos planteamos algo nuevo. Para eso también existen aplicaciones en el celular, no sé si conoces el cuentapasos, que es una aplicación que te cuenta la cantidad de pasos que das en el día. Entonces, una forma de medir si el objetivo lo estoy llevando a cabo es justamente con la aplicación en el celular o con el reloj inteligente contar cuántos pasos suelo dar en un día normal y de ahí plantear, bueno, si siempre doy mil, trato de dar mil quinientos para la próxima. E ir aumentando de a poco el objetivo. Está bueno eso, ¿no? Bien específico, con objetivos bien súper prácticos y uno se va autodesafiando constantemente. Exactamente. Pero siempre que el desafío sea algo que vos sabés que lo vas a poder hacer. Claro. Porque también el hecho de poder cumplir con un objetivo a uno le da como más motivación de seguir. En cambio, si uno va al todo o nada, pierde la motivación enseguida. Y es muy probable que no llegue al todo. Exactamente. Enseguida frustramos a alguien. Sí, y no es culpa de uno, sino que justamente... El proceso. El proceso, sí, eso también es clave. Después, otro objetivo que suele aparecer muy seguido es el tema de la fruta. Y acá viene un ejemplo muy similar. Si yo no estoy acostumbrada a comer fruta, mi objetivo no debería ser comer cuatro porciones de fruta al día. Con comer media fruta, ya estoy cumpliendo mi objetivo. Ya estoy avanzando un poquito a lo que venía haciendo que era cero fruta. ¿Sí? Entonces, siempre pensar estos objetivos desde donde estoy parada y de ahí. Por eso es tan personalizado también. Y no es seguir una guía de internet de, bueno, cuántas frutas se tiene que consumir, cuántos pasos uno tiene que dar por día. Tratar de personalizar. A veces uno por ahí se estimula mucho con las redes sociales, ¿no? Puede ser uno de los ejemplos que estás con las redes y ves gente que ya vive de esto. Tiene todo un Instagram, por ejemplo, armado de rutinas específicas. Uno quiere copiar, dice, bueno, está bueno, pero lo querés implementar como dijiste, voy al todo o nada y te quedás en el camino. Exactamente, sí. Son hábitos que ya están muy incorporados, entonces uno se frustra muy rápido en este intento. La comparación, uno no se tiene que comparar porque a veces en las redes sociales tampoco sale lo que es la rutina de toda la persona. Quizás uno justo en ese momento hizo un plato súper decorado, lleno de verduras, de colores, y no es lo habitual. Entonces, siempre uno tiene que compararse con uno mismo. ¿Dónde arranqué y dónde estoy hoy? No con otra persona. Claro. Eso también es importante. Un autoseguimiento. Exactamente. Y siempre también esa comparación que sea con amor. No decir, bueno, ¿por qué me pasa? Quiero volver a cuando tenía 20 que iba al gimnasio, que me cocinaba. Uno también tiene que ser amable y ver, bueno, ¿dónde estoy hoy parado? ¿Es mi contexto el mismo que hace 20 años atrás? Porque ahí también uno capaz que la comparación con uno mismo no la toma desde el lado positivo, sino como estoy fallando. Claro, tal cual. Brenda, ¿vos habías preparado algún power como para mostrarnos o para hacer un repaso? Sí, sí, sí. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Cómo iniciar el estilo de vida saludable, abordarlo desde una meta. Qué quiero lograr, acuérdense de la meta que es muy importante, es justamente el punto de partida. También el tema del propósito, el para qué, para tener un estilo de vida más saludable. Bueno, para tener más salud, para tener más energía. También el tema de los objetivos que estábamos hablando recién con respecto al tema del ejercicio, de contar los pasos que uno da en el día. También el tema de la fruta. Y por último, también quería poner el foco en el objetivo de incluir más verduras en la alimentación. Sí, eso también es un objetivo que uno se suele plantear. Pero, ¿qué pasa? También, uno capaz que, si está acostumbrado a consumir verduras, yo como verduras, perdón. Bueno, pero ¿cuánta verdura uno come? Entonces, una forma tal vez de contabilizar eso es armando el método del plato, que era lo que explicaba el otro día, que la mitad del plato tenga verduras. Y lo bueno de este método es que tal vez es muy flexible porque la mitad del plato no tiene que ser sí o sí ensalada. Puede ser de un salteado de verduras, puede ser de una verdura al horno, puede ser de una verdura rellena, un tomate. O lo que haya que sea práctico. A veces me pasa que los pacientes me dicen, bueno, no, pero no tengo tiempo para hacerme, por ejemplo, una lasaña de verduras. Bueno, pero puede ser justamente un tomate. Iniciar con algo práctico. Eso es lo que quiero que se lleven el día de hoy. Ir a lo práctico y no a lo ideal. Porque a veces lo ideal es muy difícil de llevar a cabo. Y tenerse paciencia con uno mismo, ¿no? Tenerse paciencia y desde acá, bueno, animamos a todos aquellos que están viendo y dicen, se están estimulando, se están emocionando y dicen, necesito generar nuevos hábitos. Ok, sin enojarme conmigo, sino tenerme paciencia, que hay un cambio, un proceso, hay tiempo y que va a llegar a ese resultado. Y también algo que es muy importante, que uno capaz que se olvida, es el tema de pedir ayuda. Porque a veces uno se queda con, bueno, quiero cambiar mis hábitos y es para mí y no se lo comento a nadie. Y está bueno también compartirlo con la gente que nos rodea, con la familia, con la pareja, con los hijos. Tratar de que la mesa sea un ambiente que a mí me permita tener un estilo de vida saludable, una alimentación saludable. Por ejemplo, el tema de las verduras que hablábamos recién, que esté la ensalada en la mesa, cada uno se servirá o no. Pero eso también ayuda mucho porque quizás la rutina familiar va en contra de lo que yo quiero lograr. Y ahí es cuando uno empieza a, bueno, si hay milanesa frita, prefiero la milanesa frita que al horno. Ahí está bueno negociar, decir, bueno, si siempre comemos milanesa frita, podemos de última dejarlo para el fin de semana y en el día a día tratar de evitar las frituras, hacer como una negociación entre lo habitual y lo nuevo que quiero lograr. También está bueno las redes de apoyo. Por ejemplo, tenés una amiga que está en la misma situación, quiere empezar un estilo de vida saludable. Bueno, compartirse consejos, estar en contacto y mandarse recetas, salir a caminar. Y no solamente en el barrio, sino que tal vez ir a las sierras, ir a recorrer los arroyos que tenemos en Merlo, que son hermosos. Y también desconectar la mente estando en movimiento, ¿sí? Brenda, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y cualquier cosa, si quieren que hable de algún tema en particular o les interesa algo, a la audiencia le digo, me pueden escribir en mi página de Instagram, que es NutriBC, así que bueno. Claro, o nos mandan un mensajito al WhatsApp acá también y vamos a estar atentos siempre para el servicio de todos, ¿no? Que están del otro lado. Gracias, Brenda, por venir. No, gracias a ustedes. Excelente, entonces las recomendaciones a tener en cuenta con la licenciada en nutrición Brenda Chambo. Nosotros continuamos con más y ya volvemos.